A Dos Voces Film presenta Hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana llamada campaña electoral Los candidatos de todos los partidos buscan conquistar a los votantes Hay internas, peleas, amores y odios Y muchos se meten en La guerra de las falacias La guerra de las falacias en A Dos Voces Porque en el Senado, en el Capitolio de Estados Unidos Hablaron de OVNIs Pero parece que están todos acá en la Argentina Es que Alberto Fernández los llamó, dijo Lo único que falta es que lleguen los marcianos a la Argentina, Marcelo Y llegaron, no, está entre nosotros, eh, mirá Y ahí estamos viendo los OVNIs que son los problemas de las encuestas Que no aciertan Los problemas de la gente El problema de la inflación, eh, ahí tenemos otro, mirá Este, la inflación, mirá Exactamente No son problemas de Argentina, es que vinieron, vinieron de otro mundo Exactamente, los marcianos llegaron acá con problemas que no pueden solucionar los que gobiernan Y, bueno, Chubut, que fue otro problema, un dolor de cabeza para el gobierno Igual se mantiene con una sonrisa Sergio Massa, ¿no? Ahí está Viendo cómo pasan con todos los problemas Las internas Oh, que está, hoy, hoy tenemos, Marcelo ¿Cómo funciona esto? Esto sí que está reactivado Hay peleas para todos los gustos Bien, muy bien, y ahí estamos Estamos viendo a todos, este, en la guerra de la galaxia Invasión, no es invasión, eh, extraterrestre Es invasión K Dios mío, ¿cómo estás? No te preocupes, los problemas, no son problemas Son los OVNIs que nos invadieron Nos invaden, trajeron todos los problemas a la Argentina Si no fuese por los marcianos, estaríamos barro, Marcelo Así es Bueno, bienvenido, Marcelo Dale, gracias, eh ¿Qué despilote armaste, Edgardo? Escúchame ¿Cómo te extrañé, Marcelo? Qué, viral por todos lados, maestro De tres millones de reproducciones Y todas las cosas que no salieron, que se dijeron García Moritán y Bodar Esto es la guerra de las galaxias, ¿no? Estos son los políticos que tenemos en la Argentina Bien, muy bien Y, pero esta noche, programa especial, programa de presidentes, eh Candidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta Un día muy especial En un día del cual se produjo un hecho muy importante María Eugenia Vidal dijo que lo iba a votar a él Y obviamente generó la reacción del equipo de Bullrich Y del propio Mauricio Macri Sí, Marcelo, que después rebobinó Porque se dio cuenta que quedaba demasiado pegado a Patricia Bullrich Porque dijo que María Eugenia Vidal venía tomando decisiones Así, en otras palabras, desacertadas a lo largo de mucho tiempo Y después salió y dijo, bueno, en realidad no quise decir eso, pero lo dijo Bien, muy bien Y además, hablando de presidenciales, viene Schiaretti Juan Schiaretti con Randazzo La fórmula, quizás fue la última fórmula que se lanzó La fórmula netamente peronista, como dicen ellos Digamos, con un abanico de otra fuerza Exactamente Bien, va a estar, y también va a estar Julio Zamora El intendente de Tigre Que va por la reelección Y hay una disputa Con Valena Galmarini La titular de Aiza, la esposa de Masa Es una pelea de fondo interesante, ¿no? Sí, le vamos a preguntar una pregunta Su archienemigo es Masa Sí ¿Por qué quiere integrar la boleta de Masa? No sé Bueno, así comienza A dos voces, obviamente, con toda la actualidad Y obviamente con todo lo que tiene que ver Ya estamos a 10 días de las elecciones Sí, de las elecciones Y los marcianos llegan para quedarse Sí, sí, sí Los marcianos están entre nosotros, ¿verdad? Aunque no lo reconozcamos Y los problemas los traen los marcianos, ¿no? No es que los generamos nosotros, ¿no? Obviamente el tema de la inflación Es uno de los temas graves Te digo una cosa O sea, te fuiste unos días Y mirá dónde está el dólar Sí, viejo No, no puede ser Yo llegué a ese y dije Está todo tranquilo Tranquilo No, no estaba todo tranquilo No, el dólar que, bueno Hoy por suerte aflojó un poquito Pero estamos A ver, no hay reservas Estamos pagando Con lo último de lo último Sacando De alguna manera De la galera Cosas de último momento Préstamo de último momento Está la negociación con el Fondo Monetario Cerrada Pero mirame Y no me toque Y encima Se elige presidente Y es lógico Que el dólar Esté así Y es lógico Entonces también En el medio De un proceso inflacionario Que esperemos Que el dólar Cuanto más quieto esté Mejor es para todos los argentinos Pero que va a continuar así Viste Con subas Con bajas En el medio De una incertidumbre También electoral Porque viste Que las encuestas No aciertan Es otro de los problemas Que trajeron los ovnis Antes acertaban las encuestas No, hace mucho Hace mucho Que no aciertan Ahora no No aciertan Esto le ha metido Mucha incertidumbre Electoral No se sabe muy bien No se sabe Qué pasa con Masa No se sabe Qué pasa con la interna De Juntos por el Cambio Milei Que andaba bien Después anda flojo Marcelo Ya que hablamos En cambio Vamos a cambiar Dejamos Dejamos de lado Un rato Los marcianos Que ya llegaron Dijo el presidente Y nos metemos Viste que Vos llegaste acá Pero está la Luisi manía La incondicional Y si Se hizo desear Pero al final dijo Yo estoy con Horacio Ay, el lío Que armó con Patricia Fue una bomba política Porque No es O sea Lo de Facundo Manes Ahí tenemos el texto De la carta Lo de Facundo Manes Que había ocurrido ayer Era importante Porque Manes Sacó muchos votos De la provincia de Buenos Aires Es radical Un radical de peso Y que dijo Yo voto con la beta Pero Mario Eugenia Vidal Es una formadora Una de las creadoras Del PRO Una de las figuras Del PRO Y se decidió Por votar Por ese señor Que vamos a hablar Un ratito Horacio Rodríguez La Rota Y bomba Si, escuchemos Lo que dijo Macri Que después trató De arreglarla Pero no la pudo arreglar A ver Lo mejor de la vida Es Lo que uno dice No hacer una cosa distinta De lo que uno dice Y lamentablemente Siento que María Eugenia Ha tomado Varias decisiones Sucesivas En la cual Ha desdibujado Su 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 perfil Y eso es lo que Me duele a la gente Que está con ella Que bueno Que se habían comprometido Con Patricia Con Ritondo La cabeza Como uno de los líderes Más importantes Que ella tenía Dentro de su grupo Bueno Tenemos La bomba Que tiene que ver Con esto En un ratito La vamos a hacer Y Además El tema De Otro tema Éxito A ver Escúchalo Ahí está Claro Llegar a la foto El famoso El famoso El famoso El famoso Con el Milei Móvil es precisamente Javier Milei. Exactamente, que él dice de la casta, pero la casta es la que usa un Milei Móvil, el Mene Móvil, de la Rúa Móvil, como quieras llamarlo. Mirá lo que pasó en media blanca. Por favor, salva a este país. ¿Quién habrá sido el director del spot? Está bien armado, ¿no? Está bien armado, la verdad que hay gente creativa. Así tipo Salvador, ¿no? Salvador, lo muestra como un Salvador, sí. Bueno, así son los spots de campaña, Marcelo. Por favor, salva a este país. Estamos en eso, dijo. Dale. Y tenemos la bomba, la bomba que tiene que ver con lo que pasó hoy. La bomba fue primero la decisión de María Eugenia Vidal de dar a conocer su voto a favor de Horacio Rodríguez Larreta. Y se fue a Santa Cruz con Horacio Rodríguez Larreta. Esa ya explotó. Sí. Esa ya explotó. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? En este momento, Mauricio Macri está en San Nicolás. Sí. Está meditando la posibilidad de dar a conocer a quién va a votar él. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, no, Mauricio Macri no lo va a hacer porque espera el 13 a la noche, el 14, bueno, sentarse a hablar con el ganador. No vaya a ser cosa que levante la mano y resulta que pierde y quede acogado al pincel. Claro. Pero de acuerdo a la información que tenemos en máximo nivel del círculo íntimo de Mauricio Macri, que en este momento está junto al expresidente de la Nación, después de lo que pasó hoy, Mauricio Macri estaría, va a pensarlo el fin de semana, a ver qué es lo que hace. Sí, de alguna manera decide dar a conocer precisamente a quién va a votar. Está claro que él está apoyando a Patricia Borges. Sí, bueno, eso está. La reacción de hoy fue muy clara, pero hasta ahora no pasó esa frontera. Esa frontera, pero en este momento, esta noche, con su círculo íntimo, está evaluando, le dijo, a ver, Patricia Borges tengo entendido que le está pidiendo que se manifieste. Sí, te lo completo con esto. Viste que en su audio Mauricio Macri habló de toda la gente que defraudó María Eugenia Vidal. Bueno, esta gente del entorno de Bullrich lo que le está pidiendo a Mauricio Macri es que la próxima semana, aunque no lo diga él, por lo menos que se saque una foto con Patricia Bullrich, lo más cerca posible del viernes. Está bien. Y él, el fin de semana, daría una respuesta. Si lo hace, si lo hace más explícito, porque está claro que implícitamente está apoyando a Patricia Bullrich, no hace tres días, sino hace bastante tiempo. Bueno, estamos con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué tal, Horacio? Buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? ¿Cómo les va? Tuvo dos días de buena noticia, Manes, y hoy sobre todo, lo que me imagino que usted esperaba y sabía, pero que no dejó de causar cimbronazo en el PRO, que es el apoyo de María Eugenia Vidal. Para mí es un orgullo enorme seguir trabajando con María Eugenia Vidal, como venimos trabajando juntos hace 27 años. Para mí es una de las políticas con más fuerza, con más experiencia en la Argentina. Conoce, tiene trayectoria, experiencia. Dio la pelea en la provincia de Buenos Aires contra las bandas narco. Además, obviamente, del afecto personal, la amistad que tenemos de muchos años. Yo la valoro muchísimo. Es un gran orgullo para mí que sigamos trabajando juntos, lo mismo que con Facundo Manes, con quien vengo construyendo una relación hace tiempo. Es un tipo que tiene una visión moderna de la incorporación de la tecnología, de la ciencia, de la innovación en los procesos productivos, de desarrollo. Coincidimos en esta visión de tener un modelo de desarrollo para nuestro país basado en el conocimiento. Así que, en ambos casos, es un orgullo. Y bueno, hoy con María Eugenia, lo mismo. Seguir trabajando con ella, a mí me da mucha alegría y mucha... Hubo entre ellos, me acuerdo que usted vino acá y también vino María Eugenia, cuando usted decidió el voto, no me acuerdo el nombre, en Capital, como dividido, ¿no? Una diferencia. Esto fue hace como dos meses aproximadamente. Eso se zanjó, entonces. Bueno, la buena relación que tenemos incluye poder administrar las diferencias. Digo, en estos 27 años que trabajamos juntos, no es que siempre pensamos exactamente igual. Tenemos una relación de mutuo respeto que construimos sobre, en algunos casos, podemos tener diferencias y es válido, está todo bien. Ahora, Macri le bajó el precio a lo que hizo Vidal porque él dijo que venía tomando decisiones como desafortunadas que fueron desdibujando su perfil. Que no era lo que quería su gente lo que hizo. Mirá, ustedes lo saben porque siempre contesto igual. Yo no entro en alusiones personales y no opino sobre comentarios personales. Para mí es un orgullo que María Eugenia Vidal siga trabajando conmigo y me da mucha esperanza para el futuro. Tenemos un desafío por delante enorme. O sea, para vencer la inflación, para devolverle un salario digno a los argentinos, una jubilación de calidad. Tenemos que tener un equipo sólido, fuerte, con gente como ella, con mucha experiencia, para dar la pelea por la seguridad y devolverle la paz a los argentinos. Está bien. O sea, yo entiendo que usted no entra en esa polémica personal. Pero lo que es cierto, digamos, políticamente como que Mauricio Macri la ninguneó a María Eugenia Vidal y Ritondo también dijo me defraudó. Y el vocero de Patricia Bullrich dijo es la empleada del mes de Larreta. Marcelo, vos lo dijiste. Yo no entro en polémicas personales dentro de Juntos por el Cambio. No lo hice nunca ni lo voy a hacer. Pero la defiende a Vidal ante estos ataques. Perdón, es como dije varias veces. Es un gran orgullo para mí, una gran alegría, el seguir trabajando con ella, por supuesto, y valoro mucho y agradezco muchísimo su gesto de apoyo. Fue muy enfática y cariñosa conmigo. Lo valoro muchísimo, por supuesto. ¿Es un empujón para el último tramo de la candidatura? Es un empujón para mí, en lo personal. Es un empujón como equipo, consolidar un equipo con ella, con tanta experiencia que tiene, por supuesto. Es un gran valor. Pero más aún, para lo que viene, o sea, el desafío que vamos a tener a partir del 10 de diciembre para cambiar la vida de los argentinos es enorme. Por eso trabajar con ella a mí me alienta mucho. Con ella y con todo el equipo que venimos conformando. Con Gerardo Morales, presidente del radicalismo, como candidato a vice que me acompaña. Con Diego Santini en la provincia de Buenos Aires. Con José Luis Spert, un economista muy prestigioso y preparado. Con alguien como Miguel Pichetto, que debe ser de las personas con más experiencia en el Congreso. Con Elisa Carrió, con una legisladora ejemplar como Silvia Lospenato. Con Waldo Wolf, con todo el equipo que estamos trabajando. Para mí, tenemos un equipo sólido que además apoyamos, nos apoyamos en nuestros candidatos en las provincias. Sacar la Argentina adelante va a ser una tarea enorme. ¿Y cómo viene el domingo 13? ¿Usted piensa que gana? ¿Está parejo? ¿No se sabe? Porque hay una gran como dudas, dudas, incertidumbres. Yo estoy convencido que la mayoría de los argentinos valoran el trabajo, valoran la experiencia, valoran la gestión, valoran la trayectoria. O sea, que lo van a acompañar. Yo estoy convencido de que la gente quiere hechos, resultados, no discusiones, no más peleas, no más violencia. La gente tiene hechos, hechos. ¿Y cómo se cierra? Perdón, y eso es lo que yo he demostrado en la ciudad de Buenos Aires. Más allá de que nos podemos quedar toda la noche hablando de lo que se podría mejorar, nadie deja de ver, de valorar el trabajo de transformación que viene a la ciudad de Buenos Aires. Pero vio que las encuestas dicen que Patricia Burri le gana en la capital a usted. Mirá, a mí lo que me vale es la encuesta de la calle. Yo camino, recorro, ¿sabes? Yo recorro la ciudad todo el tiempo y veo mucha valoración de la gente, la gran transformación que hicimos. Hoy tenemos la tasa de delito violento, que es lo más grave, los asesinatos más bajos de la historia en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos el sistema educativo más valorado en el país, tenemos la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia. Resultados. Eso es lo que yo puedo ofrecer a la gente. Y lo que estoy convencido es que la mayoría de los argentinos valoran. No más peleas, no más discusiones. Bueno, a propósito de eso, ¿cómo van a hacer para cerrar la grieta entre usted y Burri o entre los dos sectores si ganan las elecciones? Vamos a trabajar todos juntos, como venimos trabajando. En el 2021 también hubo paso en muchas provincias y estamos juntos. Y el 13 de la noche vamos a estar juntos y seguir trabajando juntos. Porque para ganarle al kirchnerismo y poder dar la pelea contra las mafias y la droga y devolverle la paz a los argentinos, tenemos que estar juntos. Para ganarle al kirchnerismo y, como decía antes, volver a tener una jubilación digna y frenar esta inflación que está matando a la gente, tenemos que estar juntos. Por eso yo siempre defiendo la unidad, siempre, en esta situación y en todas. Jamás me han escuchado una crítica personal a nadie de Juntos para el Cambio. ¿Pero cómo va a ser el 13 a la noche? ¿Gane usted o gane Patricia? Porque fueron... Juntos. Fueron fuertes los cruces, ¿no? No, perdóname, perdóname, dejame interrumpir. Sí. Los cruces. No, no, de mi lado no has escuchado un solo comentario negativo, crítico, alusivo, personal, a nadie de Juntos para el Cambio. Para los cruces fuertes se necesitan dos, como el tango. Y yo no he estado para eso ni voy a estar. Yo estoy para explicarle a los argentinos cuál es mi visión de cómo solucionar cada uno de los problemas de este país. Pero digo, ¿esas diferencias que se están manifestando ahora? ¿Se pueden congeniar? ¿Son lógicas de una interna? Bueno, por supuesto, por eso hay dos posiciones. Pero no tengas ninguna duda que a partir del 13 a la noche vamos a seguir estando juntos y vamos a trabajar juntos. De cara a la elección, pero mucho más importante para el día siguiente. Acá el desafío empieza el 10 de diciembre. El desafío de volver a posicionar a la Argentina al mundo, producir más, exportar más, generar trabajo argentino de calidad, con innovación, con buenos sueldos. Ese es el desafío grande que tenemos. Y para eso vamos a estar juntos. Y yo insisto en mi convicción de sumar, de consolidar un espacio amplio, mayoritario. Y déjame dar ejemplos, porque a mí me gusta hablar de casos concretos. Hace un mes ganamos la elección, un mes y medio en San Luis, después de 40 años de Rodríguez A. Hace un mes en San Juan, después de 20 años del kirchnerismo. En los dos casos, es con dos tipos de primera, de primer apoyo y orrego, que vienen de partidos provinciales de origen cercano al peronismo. Y lo sumamos. Y sumando es como ganamos. Y así tenemos que consolidar y ampliar una sólida mayoría para cambiar la vida a los argentinos. Y para que los cambios se mantengan en el tiempo. Por ejemplo, no sirve más esta actitud del péndulo. Que cambia el gobierno, vamos todos para allá. Cambia el gobierno, volvemos para atrás y volvemos a cambiar y no avanzamos más. Usted dice que para hacer más reformas que hay que hacer, se necesita un consenso. Se necesita una mayoría. Que lo permita que eso va a durar un tiempo largo. Se necesita una mayoría. Porque todas las cosas, y podemos ir al cómo, porque a mí me gusta ir al cómo, en cada uno de los cambios que hay que hacer, requieren leyes en el Congreso. Y eso requiere una mayoría sólida, una mayoría amplia de argentinos que vayamos para el mismo lado. ¿Pero usted cree que la van a conseguir o van a tener que sentarse a negociar con la oposición, en el caso de que ganen ustedes? No, vamos a trabajar para constituir una mayoría. Mayoría no es unanimidad, no es con todos. No, pero mayoría tiene el cuórum. Con el kirchnerismo, yo no me pondría de acuerdo. Tienen una visión del país diferente. Ellos creen que hay que ser amigos de Venezuela y de Cuba solamente, o en su momento abrieron las cárceles y cerraron las escuelas. Yo estaba exactamente al revés, mantuve las escuelas abiertas, me peleé con ellos y los chicos en la Ciudad de Buenos Aires tenían clase. En el kirchnerismo creen que van a bajar la inflación mandando patoteros de la CAM por apretar a los supermercados. 8% de inflación mensual. No nos vamos a poner de acuerdo. Pero fuera del kirchnerismo hay una mayoría de argentinos con la cual vamos a construir una convicción, un cambio atrás del trabajo, de generar salarios dignos, de volver a insertar a Argentina en el mundo, de recuperar un sistema educativo de calidad. En eso vamos a coincidir con muchos argentinos. Le hice esta pregunta varias veces. El 10 de diciembre no se ve, usted responde en la Casa Rosada. Ahora, ¿qué pasa a partir de ahí? Porque la situación económica es dificilísima. Sin reserva, con inflación, con deudas en el exterior. Bueno, podemos seguir en el déficit fiscal. Todos los problemas que los argentinos hoy ven y sufren. ¿Cómo se sube? Digamos, ¿hay que tomar una política de shock? ¿Es gradual? Hay que mostrar y presentar el rumbo hacia dónde vamos el primer día. Hay que enviar las leyes al Congreso necesarias para apoyar ese rumbo el primer día. Ahora, no hay soluciones mágicas. Eso no significa que todo se soluciona en 24 horas. Yo a los argentinos les voy a hablar con la verdad siempre. No hay soluciones mágicas. No hay soluciones que con un tema arreglemos todos los problemas. La típica pregunta que me hacen algunos de sus colegas. Bueno, ¿cuáles son las tres primeras medidas que tomaría? Y yo les contesto, 3.000. Si tomamos tres medidas solamente nos unimos. Sería un plan. Pero por supuesto, en todos los frentes. Y un plan yendo al cómo. Porque todos van a venir acá a decir, bueno, prioridad es la educación, vamos a meter a los delincuentes presos, voy a bajar la inflación. Todos los candidatos. La pregunta es, ¿quién tiene la capacidad para hacerlo? ¿Quién tiene la experiencia? Y la otra pregunta es, ¿cómo? Y ¿cómo al detalle? Este país no se soluciona con slogans. Este país no se soluciona con nada que entre en el soca, ese rojo que ponen ustedes ahí abajo. El graph. El graph, nada se soluciona con lo que entra ahí. No empiece con el graph, que el kinerismo también está. No, no, ya te... ¿Con qué? Con todo, todo se le agarran con el graph, el kinerismo, mi lector. No, no, está perfecto que ponga el graph. Lo que quiero decir, con eso solo no se soluciona el problema de la Argentina. Todo lo que sea en su proyecto, en su plan, todo lo que sea leyes, eso necesita tiempo, meses, porque se tiene que sacar en diputado, pues en el Senado no es que lo puede sacar un día para el otro. Digo, en esto el sentido de que cuando se prometen, que la gente sepa que si son leyes lleva tiempo. Pero creo haber sido claro, no hay soluciones de un día para el otro. No existe, no existe la magia. Yo no voy a decirle cualquier cosa a los argentinos para juntar un voto más. No existe. Además la gente sabe esto. Lo que sí tenemos que poner las leyes en el Congreso el primer día, trabajar las mayorías antes. ¿Usted piensa que esa es la diferencia central con Patricia Burrich? Yo planteo acá y en todos lados lo que yo pienso y lo que yo represento. Y no lo hago por comparación. Yo creo en la Argentina de los hechos, que acá lo que vale son los resultados. Lo que vale es cambiarle la vida a la gente. Yo no creo en las peleas, no creo en las agresiones, no creo en la política esta del que piensa diferente, es un enemigo que prácticamente hay que matarlo. Yo no creo en esto de que cada gobierno nuevo es un fundador y todo lo que hizo el anterior es una catástrofe. No creo en eso. Porque esa actitud en la política nos ha llevado a donde estamos hoy. Frustración, inflación, inseguridad. Y déjame dar un ejemplo de eso, de esta pelea, de esta Argentina de las confrontaciones. Hace meses que están en Congreso para tratarse una ley que todos coinciden, que es el cambio de la ley de alquileres. Todos coinciden que la ley actual es una catástrofe que le jode la vida a millones de inquilinos que nos están mirando. Ahora, por esto de que no se puede hablar en el Congreso, que si lo digo yo, entonces el otro está en contra, no se trata. Y mientras tanto los inquilinos están, digamos, con la soga al cuello, sufriendo la situación. Como eso, como ese caso, podemos mostrar muchos ejemplos de lo que son las consecuencias durísimas para la gente de la política de la confrontación constante, de la pelea. Esa ley no se trata solamente porque la presenta el otro. Si la presenta el otro está mal, entonces ni la miro. Basta de eso. Vamos a la Argentina de los hechos. Y lo digo, perdón, con la autoridad de que en el distrito que yo gobierno, funcionó así. Nosotros tenemos una mayoría muy amplia que incluye desde la centro-derecha, representada por Esper, López Murphy, y el socialismo, con todas las expresiones participando. Con esa mayoría es que hemos hecho la transformación que todos ven y valoran en la ciudad de Buenos Aires. Y eso que yo hice en la ciudad es lo que voy a hacer si los argentinos me eligen como presidente. Hay un tema, digamos, siempre ocurrió así, para combatir la inflación hay que poner un ancla, que un ancla es el dólar, ¿no? Que el precio del dólar más o menos... Todo el mundo creamos que va a valer lo que vale por un tiempo largo. Esto tiene que ver con el mercado oficial, el mercado... Usted dijo que no se sale el cepo una sola vez. ¿Pero iría a buscar un blindaje? Para combatir la inflación vamos al cómo. Uno, dejar de gastar de más. Terminar con el déficit fiscal todos los años como tenemos en la Argentina. Dos, de la mano de eso, dejar de emitir. La maquinita de emitir billetes es una maquinita de generar pobreza en la Argentina. Tres, una ley que asegure la independencia del Banco Central, por ley. ¿Qué significa eso? Que el gobierno va a poder tocarle la puerta más al Banco Central a pedirle plata cuando quiera gastar o despilfarrar. Cuarto, un boom de exportaciones. Vamos a duplicar las exportaciones argentinas entre 6 y 8 años. ¿Cómo? Con el litio que tenemos en el norte, el año que viene exportamos 4 mil millones de dólares. Con el gas y petróleo que tenemos en Vaca Muerta, que el mundo necesita producto de la guerra en Europa, vamos a revertir la balanza energética, que era negativa, y llegar al fin del próximo mandato con entre 8 y 10 mil millones de dólares de exportaciones de superávit. ¿Cómo? Con el complejo agroalimenticio, que representa el 70% de las exportaciones argentinas. Hoy el mundo necesita alimentos argentinos en todo el mundo. También como consecuencia de la guerra, porque una zona productiva está fuera del mercado hoy. Ahora, si nosotros nos dormimos, ¿quién está tomando esos mercados hoy? Paraguay, Uruguay, Brasil. Con todo el respeto a esos países, la Argentina tiene un área productiva mucho más fértil. Yo no buscaría un blindaje, como dijo Patricia Burrich. No, yo no creo en el blindaje. No creo en el blindaje, no funcionó en la Argentina. Dólares genuinos, y esos se logran exportando. La tenemos ahí, tenemos toda la oportunidad de hacerlo. Ahora, para eso, como dije, hay que tener un modelo de desarrollo e impulsarlo desde el 10 de diciembre de este año. Horacio, y si usted gana, ¿convocaría a Schiaretti, a Randazzo, a Figura, o abriría un diálogo con ellos? Primero, quienes hoy... Yo le digo porque ahora vamos a hablar con ellos. Y lo digo con todo respeto. Quienes hoy están y son candidatos a presidente, a vicepresidente, merecen el respeto de no empezar a ofrecerles otros cargos. Tienen todo el derecho y tenemos una democrática competencia con ellos. A mí no me gusta estar ofreciéndole cargos a los que son candidatos. No, no, no digo cargos, pero hay un diálogo que incluya mi ley. Insisto, yo estoy convencido que la única manera de salir adelante es construyendo una mayoría sólida. Hay gente que comparta una visión de país y que se traduzca en el apoyo en el Congreso a las leyes que se necesitan para el cambio. Eso es en lo que yo creo y yo represento eso. Trabajo y más trabajo. Por ahí vamos. ¿Por qué piensa, esto es lo que dicen los analistas, que Massa quiere competir con Patricia Burry, no contra usted? Es un pregunta en los analistas. Yo estoy para contarle a los argentinos... ¿Qué le gana todo a Massa, a Burry, a mi ley? Yo estoy convencido de que la mayoría de los argentinos valoran el trabajo y el trabajo, valoran la experiencia, valoran la trayectoria que yo puedo demostrar en la ciudad de Buenos Aires, valoran la necesidad de construir una mayoría y valoran mi prédica en dejar atrás la violencia y la agresión. Yo estoy convencido de que la mayoría de los argentinos va por ahí. Gracias, Rodríguez Larreta. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias a ustedes. Tenemos... El enigmático, Marcelo. Tenemos el enigmático. Mirá, ahí. ¿Con quién te vas a ir a dormir pensando que...? Se trata. Estuvo en los cielos. Hace poquito. ¿No? Marzo, abril. Después lo dieron por muerto. Pero ahora parece que resucitó. Así que después, en un ratito lo resolvemos. Bueno, ahora está con nosotros Juan Eschiaretti. Hacemos por nuestro país candidato a presidente. Florio Hernándezo, candidato a vice. ¿Cómo me decías que Eschiaretti estuvo en el primer programa de A Dos Voces? El primer invitado de A Dos Voces, Juan Eschiaretti. ¿Se acuerda? La desinflación del mes. Ahí está. Mirá, efectivamente. Sí, sí, sí. Estábamos con Luis Majul. Sí, en el uno y algo estábamos. Estaba en uno y algo, claro, porque era secretario de Comercio de... Bueno, no cambió nada en este país Eschiaretti. Usted va por la presidencia. ¿Cómo analiza la situación que vivimos? Yo creo que es una situación terminal. Creo que es el fin de un ciclo. Creo que es el fin del ciclo que encarnó el kinerismo estos 20 años y que fue de fracaso para el país. Y la prueba evidente es que el kinerismo lleva de candidato a presidente el actual Ministro de Economía, que es la cara visible del fracaso kinerista. Él agarró hace un año el Ministerio de Economía. La inflación estaba en 65, está en 130% anual, el dólar estaba en 240, está en 560, 568, contado con líquido. Y bueno, esa es la cara visible del fracaso del kinerismo. Y nosotros expresamos como fuerza política lo que es la vuelta a la cultura de la producción y el trabajo. Nosotros queremos que prime en Argentina la cultura del trabajo y no la cultura del subsidio. Expresamos también el interior productivo, expresamos la gestión, porque nadie puede negar la capacidad de gestión que Florencio Randazzo mostró. Mostró cuando arregló el tema de los DNI que parecían que eran inarreglables, lo mismo que el pasaporte en Argentina, en 24 horas se consiguieron y después las acciones que desarrolló por el transporte. Y bueno, nosotros la capacidad de gestión es valorada por los cordobeses, por eso después de 24 años nos volvieron a apoyar con su voto. Y además de eso, queremos dejar atrás la maldita grieta. La maldita grieta que siembra odio entre los argentinos, es el negocio de los políticos y la desgracia de la gente. La grieta es esta pelea entre los políticos por estar en las listas, por estar en las internas, mientras la gente, sus necesidades van por otro lado. Nosotros creemos que la gestión es cuidar a la gente. Y hay que acabar con la maldita grieta, porque tenemos un empate de debilidades en el país. No sale ninguna ley, está todo paralizado. No se puede votar en una ley que haya acuerdos, porque si la dijo uno, el otro no la vota. Esta es la realidad. Y acabando con la grieta, es que vamos a superar esta empate de debilidades. Y además, nosotros expresamos el anhelo de tener un país normal. Lo que queremos es tener una Argentina normal. Yo quiero tener la inflación de nuestros vecinos. O sea, como Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile, tienen una inflación menor al 10% y nosotros estamos con el 130%. Es responsabilidad de quienes conducen el país. Y además, tienen una mirada de Argentina desde el AMBA y para el AMBA. Y esto no es responsabilidad de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires ni de los habitantes del Conurba. No es responsabilidad de quienes dirigen el país. Que por eso continúa siendo un país donde falta federalismo. En la Argentina es más barato el boleto en el AMBA, es más barata la luz en el AMBA, es más barata el agua de saneamiento en el AMBA, es más barata la nafta en el AMBA, es más barato el gas que en el resto del país. Esto no es equitativo. Esto es lo que hay que cambiar. Acá desde el AMBA inventan este impuesto que perjudica al interior productivo como son las retenciones a la exportación agropecuaria. Le han puesto el pie de encima al campo los kineristas y lo tratan como si fuera su enemigo. Y el campo necesita, al contrario, impulso para poder traer más dólares. Por eso nosotros vamos a eliminar en cuatro años la retención a la exportación agropecuaria y vamos a comenzar el 10 de diciembre bajándola 25% para impulsar a un complejo productivo que puede traernos dos. Y, Randazzo, ¿cómo hacemos para ser un país normal? Porque parece que no cuesta, ¿no? No sé si los ovnis influyen, no sé cómo es la historia. Primero dejar de votar lo mismo que venimos votando esperando que vamos a tener, digamos, soluciones diferentes. Si seguimos votando lo mismo... Ya, porque más ahí voy a bajar la inflación. Pero es poco serio. ¿Por qué no la baja ahora? Entonces, primero razonando, diríamos, y pensando qué es lo que vamos a votar. Y me parece que hay un componente importante que tiene, Juan, que tiene que ver con la confianza y la credibilidad. La Argentina necesita dirigentes que inspiren confianza y credibilidad. Y a partir de ahí vamos a poder resolver un montón de cuestiones. La falta de dólares. Hay 370 mil millones de dólares de argentinos puestos en el exterior. ¿Qué son? Antipatrias o en realidad no hubo gobiernos que inspiraron la confianza suficiente para que los pongan en el país. No podemos tener, como dice Juan, la inflación que tienen los países de la región. ¿Qué han hecho? Tenemos que copiar. Tenemos que copiar. O sea, no ser genios. Pero, por supuesto, yo cuando afronté la gestión en diferentes desafíos que tuve, era copiar en el documento, en el pasaporte, en los trenes. Hay que copiar. Acá no hay que inventar más nada. Está claro que el déficit fiscal hay que resolverlo. No se puede vivir permanentemente gastando más lo que entra. Pero ya no es una discusión ideológica o de un progresismo bobo. En general lo que inventamos se viene en contra, ¿no? Porque siempre tratamos de inventar cosas y no tomar lo que está hecho. Y así no sale. Sí, es como decimos los cordobeses. No hay que inventar el engrudo todos los días. Sí, nosotros lo que tenemos es que conseguir dólares genuinos. Porque los dos problemas recurrentes de la decadencia argentina son la falta de dólares por un lado y la inflación originada fundamentalmente por el déficit fiscal por otro. En 60 años hubo solo todos 3 años de superávit fiscal en Argentina. Y la falta de dólares. Los vientos internacionales soplan a favor de Argentina para traer dólares genuinos. Con el complejo agroalimentario, si le sacamos el pie encima del campo. Con el litio. Con el gas y el petróleo. Si hacemos la inversión, estuvieron 7 años para hacer un gasoducto de 600 kilómetros. Nosotros en Córdoba hicimos 3.080 kilómetros de gasoducto en un año y medio. O sea, es falta de gestión y falta de voluntad. El otro complejo es el de la economía del conocimiento. Argentina es competitiva en la economía del conocimiento. En vez de ponerle trabas, hay que darle impulso para que se desarrolle. En vez de haber modificado la ley que había salido por unanimidad, que la trabó la ley que existe y la otra medida que toma, hay que tomar la medida para que se pueda desarrollar. Otro complejo que también puede traer dólar es el de la pesca. Tenemos miles de kilómetros de litoral marítimo y no explotamos la pesca. Juan, le quería preguntar, ¿y qué le pasó al peronismo? Porque en definitiva el kirchnerismo lo absorbió, lo tuvo 20 años, ¿no? Lo colonizó 20 años. El único peronismo que no pudo colonizar el kirchnerismo es el peronismo de Córdoba. Porque nosotros siempre defendimos a los cordobeses y evidentemente la sociedad cordobesa apoya esa posición del peronismo. Igual Massa va, porque lo contesta después del corte, Massa va a Córdoba a buscar votos peronistas y no peronistas. Hacemos una pausa y me va a contar cómo lo va a recibir. Y de Macri, ¿no? Era en íntimo de Macri y después se pelearon ahora, en un ratito. ¡Suscríbete al canal! Para terminar con la tos naturalmente, ExpectoSan y hervas y miel. Para los más chiquitos, ExpectoSan pediátrico. Para la tos con flemas, ExpectoSan extraforte 200. Para la tos seca, ExpectoSan antitusivo, el de la lunita. Y en sobrecitos individuales, ExpectoSan té caliente. ExpectoSan, un producto para cada tipo de tos. Bueno, seguimos. Sí, tenemos una pregunta cada uno. Massa se va a Córdoba a buscar los votos cordobeses. ¿Cómo lo va a recibir? Cualquiera puede ir a Córdoba, va a hacer lo alto que quiera. Está granada, con el que vengan a ver si pudieron los votos. Nosotros cuidamos la independencia del Poder Judicial, la libertad de prensa, el federalismo. Somos plurales, nunca espiamos a nadie, nunca perseguimos a nadie. Porque creo que la pluralidad es la que hace progresar las sociedades. Y creo que eso es lo que genera confianza. Es la confianza, junto con la certeza que da nuestro gobierno, que nos permite trabajar junto al campo, junto a la industria, junto al turismo, junto al comercio. A usted le fue muy bien en Córdoba, tanto en la elección de gobernador como en la ciudad. No llegó al 3%. Y en la elección de intendente de la ciudad de Córdoba, salió séptimo y no llegó al 0,5%. ¿Y qué pasó con Macri? Porque usted, cuando Macri era presidente, tenía una excelente relación, digamos, presidente-gobernador de Córdoba. Y ahora, cuando estuvo esta posibilidad de hacer un acuerdo que usted integre, digamos, como una sublema junto por el cambio, digamos, una fórmula, una alianza, Macri no quiso saber nada. Vea, yo nunca pensé en integrar junto por el cambio, porque si pensara que podría integrar junto por el cambio, estaría junto por el cambio. Yo lo que planteo es la necesidad de un acuerdo de partidos políticos generando otro espacio político. Eso es lo que habíamos planteado. Ah, ok, una nueva... Una nueva alianza política, como hizo la concertación en Chile. Bueno, pero no se puede dar porque se opusieron Macri y Patricia Gulli. Yo creo que Argentina necesita un gobierno de unidad nacional, porque si no, puede ganar alguno de la grieta, que está expresada en el kirchnerismo, como está expresada en Junto por el cambio, pero va a seguir este empate de debilidad. Creo que de las grandes crisis se sale con acuerdo. Y me recuerdo que después le estalló la convertibilidad, que hubo una semana, cinco o seis presidentes, comenzó a encontrarse la solución cuando Alfonsín y Dualde se pusieron de acuerdo. Esta es la realidad porque le dio sustento y encarnadura a las medidas que se toman. Bueno, creo que hace falta lo mismo para el próximo periodo de presidencia. Pero eso se verá después de las elecciones del 22 de octubre, después que pase la primera vuelta, los que estén de acuerdo con nosotros, nosotros estamos dispuestos... ¿Se tiene fe a integrar y a pasar el balotaje? Yo creo que es necesario para Argentina. Así como Uruguay hicieron el acuerdo después de la primera vuelta, el Partido Blanco y el Colorado, que es simila peronismo y radicalismo, digamos, a nuestro país, y le dieron sustento al gobierno del presidente de la calle, creo que puede haber esa posibilidad, por lo menos en nuestra disposición. Pero nosotros aspiramos de la primera vuelta a pasar a la segunda vuelta. Grandazo, para eso usted está recorriendo el país con Schiaretti. ¿Cómo hacer para convencer a los gobernadores peronistas, al peronismo que se vaya con ustedes y no se quede... Muchos desdoblaron la elección y no se queden con más a Rossi? Está claro que las provincias adelantaron las elecciones precisamente para no tener el inconveniente de acompañar a la fórmula nacional. Está muy claro. De hecho, en todas las elecciones jamás fue un funcionario nacional antes que tengan las elecciones, precisamente porque no era conveniente. En aquellas provincias que en realidad no mantuvieron la suficiente independencia y son las provincias productivas, fíjese lo que pasó en Santa Fe, una provincia casi melliza con Córdoba. Córdoba tuvo un triunfo contundente y Santa Fe tuvo la derrota más importante después de 1983. Yo creo que se vio una nueva etapa, que el kirchnerismo está finalizado, que en realidad no representa al peronismo. El peronismo siempre fue una fuerza de inclusión. El kirchnerismo terminó siendo una fuerza de asistencia a la exclusión. Bolsas de mercadería, planes sociales, falta de oportunidades, un Estado presente que no está en ningún lado, que bajó la calidad educativa, la seguridad, la educación, la justicia, la salud. Entonces me parece que hay una nueva oportunidad, me parece que nosotros encabezamos una fórmula, primero de valores, y básicamente de confianza y de respeto a la palabra, cosa que en el interior sigue estando vigente, y eso es muy importante. Después de gestión, la Argentina, la única forma de salir adelante es gestionando, y la política debe servirle para cambiarle la vida a la gente, si no, no sirve la política. Y eso es lo que representamos nosotros. Gracias. ¿Y cómo encontró a dos vos después de tanto tiempo? Cambiado, mire. No, lo veo más grande, con mucha más experiencia, pero siempre joven. Bien, bien, muy bien. Gracias, gracias a los dos. Gracias, eh. Bueno, en un ratito se viene el... El enigmático, Marcelo. El enigmático. Te lo cuento, eh. Estuvo hace algunos meses en el cielo. Sí. Todos querían estar con él. Después empezó a caer. Después lo dieron por muerto. Pero ahora parece resucitó. ¿Ah, sé quién es? No, no lo cuentes. No, después, después. Ya estamos con Julio Zamora, precandidato a Intendente Tigre, precandidato a Intendente. ¿Qué pelea que hay en Tigre? Porque genera atención, porque usted versus masa, pero van en la misma boleta. Bueno, yo no la generé la pelea. La verdad es que lo que yo plantee desde un primer momento es poder competir en igualdad de condiciones. Eso es lo que yo le planteé a mis autoridades partidarias. Y, bueno, realmente se ha producido un hecho muy grave, institucionalmente muy grave, que tiene que ver con una supuesta falta de comunión política que yo tengo con el candidato presidencial, que es una mordaza a los dirigentes políticos, porque me impide integrar en igualdad de condiciones las fórmulas presidenciales del peronismo. Eso creo que tiene que ver con algo muy grave, que es promovido por el precandidato presidencial, Sergio Massa. Pero, Julio, la pregunta un poco, lo planteamos cuando comenzaba el programa. ¿Cómo se entiende que usted está confrontando con Massa, pero quiere integrar... La misma boleta. La boleta que preside Massa, en medio de castellano. Yo no confronto, Marcelo. Son los candidatos de mi espacio político, tanto Massa como Grabois. Esa misma pregunta usted también se la podría haber preguntado a Malena Galmarini. ¿Por qué va con Grabois como candidato presidencial? Entonces, digamos, lo que hay acá es una desigualdad en las condiciones de competencia dentro de nuestro espacio. O sea, yo... ¿Y usted qué opina de Grabois? Yo opino que Grabois es un dirigente joven, es un dirigente que tiene ideas muy claras... Le digo porque vio que circulan audio diciendo que usted lo descalifica, ¿no? Pero, Marcelo, lo grave de eso no es lo que dije. Lo grave de eso es que se haya grabado una reunión de gabinete mía. Entonces, ahí hay servicios de inteligencia que han, de alguna manera, puesto ese audio en mi reunión de gabinete. Eso es muy grave, Marcelo. Y le explico por qué. El audio que figura, yo hablé de los peores. Porque Grabois hizo un libro que se llama Los peores. Y es una metáfora que indica la representación de los sectores más excluidos de nuestra sociedad. Entonces, en esos términos yo hablé de ir con los peores o con el peor. Y es una honra ir con Juan Grabois porque realmente expresa una visión alternativa al sistema mundo, de la modernidad, que realmente ha producido, tanto en materia ambiental como en materia de lo que significa la visión humanista que tenemos que tener en nuestra sociedad, consecuencias muy graves. ¿No? Que la veamos. Entonces, en los sectores políticos, siempre, digamos, a nivel local, lo que pedimos es, primero integramos un partido, trabajamos esa boleta completa, y en aquellos sectores que privilegian o valoran lo hecho por la gestión municipal, le pedimos el voto local. Eso pasa siempre, ha pasado en toda la historia del peronismo. Claro. ¿Y qué pasa? Porque hay una acusación de que usted está utilizando el aparato de la municipalidad para distribuir su boleta. Espera, espera, espera. Hacemos una pausa y lo responde. Bueno, bueno. Bueno, y continuamos en A Dos Voces. Estamos Julio Zamora, intendente de... Estuvo Malena, ¿no? Estuvo acá con Malena, sí, por eso digo que es una pelea el miércoles pasado, y cuando yo le decía que es difícil entender Tigre, yo le preguntaba en el corte, ¿cómo son las boletas? Sí, bueno, las boletas, hay dos boletas con la candidata, mi adversaria, que es Malena Galmarini, que es con Massa y con Grabois, y una boleta sola mía con Grabois. ¿No va entonces usted con Massa? Claro, hasta ahora no. Hay un recurso extraordinario interpuesto ante la corte, la Cámara en el día de hoy o mañana tiene que decidir su admisibilidad. Pero hay acusaciones que está utilizando la Intendencia para meter la boleta, con publicidad... Primero no es así, Marcelo, y segundo, lo que podemos ver, sí, son camiones de ferrocarriles argentinos en Tigre, podemos ver hombres pegando afiche con las remeras de Aiza, tengo fotos, tengo pruebas de eso. Pero creo que eso es parte, digamos, de las acusaciones que lo que hacen es ensuciar una competencia que tendría que haber sido muy sana y de debate de ideas. La verdad es que yo lo único que pedí es igualdad de condiciones, digamos, que vayamos a una elección transparente, el que gana gobierna, el que pierde acompaña, pero lamentablemente Massa hizo todas las cosas mal. O sea, hizo esta acción, digamos, que nos pone a Tigre en el escenario nacional con una mala noticia. Y eso es muy malo para toda la comunidad de Tigre. Este, bueno... Habrá que ver entonces que, por lo pronto, lo que usted dice, que hay que esperar el fallo judicial. Sí, exactamente. O sea, que puede cambiar todo. Podría cambiar, si la Corte tiene la voluntad de... Pero, digamos, le vuelvo a insistir en la pregunta original, porque es medio raro, digamos, viendo de afuera. O sea, mi archi enemigo es Massa, ¿no?, en este caso. No es mi archi enemigo. Bueno, son enemigos políticos... Adversarios, si se quiere, pero somos adversarios dentro del mismo espacio. Y que usted esté queriendo estar abajo de la boleta del nombre de Massa, digamos. Pero no es el nombre de Massa, es el hombre que eligió mi espacio político. O sea, la verdad es un hombre de otro partido político que pertenece a Unión por la Patria. En mi espacio decidió que Massa sea candidato. Yo soy disciplinado con mi espacio y quiero a los dos candidatos, tal cual lo pedí desde el principio. Bien. Muy bien, gracias, Zamora. Creo que no le cambiamos el nombre, ¿no? Bien, bien, bien. Bien, Julio. Bueno, vamos al enigmático, Marcelo. Y sí, vamos al enigmático, ¿no? Porque estuvo en los cielos. Sí, sí, había estado. Gardel era. Gardel, pero no hace dos años. En marzo, en abril, en mayo. Después descendió a los infiernos. Sí, uff. Era... Sí, Satanás. Satanás, ¿eh? Era el peor de todos. Y ahora aparece Resucito. ¿Sí? Sí, porque hay una encuesta de Julio... No es Jesús, aclaremos, porque hay un candidato que se llama Jesús. No, no, no. Hay un candidato Jesús. Este... Una encuesta de Julio Aurelio, que son muy calificadas, ¿viste? Que los políticos... Que siguen de cerca. Le siguen muy de cerca. No las encuestas que se publican. Las que van para los dirigentes. Viste, que las que se publican forman parte de la campaña, ¿no? Digamos, las que valen. Las que valen, sí, las que se pagan. Sí. Bueno, y uno de los candidatos a presidente que estaba en baja, parece que está en suba. Epa. Problemas para alguno, entonces, ¿no? Y que... No profundicemos. Y que quizás... Sí. No te digo que sea el más votado, pero que esté ahí nomás del gran votado. Epa. Le gana a unos cuantos que parece que son los preferidos de la gente. Bueno, a ver, ¿cómo empezamos el programa, te acordás? Sí. A Dos Voces Film presenta... Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana llamada campaña electoral, los candidatos de todos los partidos buscan conquistar a los votantes. Hay internas, peleas, amores y odios. Y muchos se meten en... La Guerra de las Palacias. Pacación invierno. Lo que pasa, viste, que hablaron en el... En el Capitolio de Omnif. Sí. Y parece que están todos acá en la Argentina. Es un poco de miedo, no disparás nada. No, no, no. No, esto sí dispara. ¿Ah, sí? Sí, pero lo dejamos acá, mirá. Ah, bueno. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Viste, era peligroso. A ver, llevarla al lugar. Bien. Igual a mí me da impresión por ir a Colorado, viste. Así que te lo doy a vos, dale. No, no sirve para nada, me parece. Bueno, y ahí están, viste. Sí. Parece que todos los problemas de la Argentina no son de la Argentina, los trajeron a los OVNIs. Bueno, cuando Alberto Fernández dijo eso, falta que invadan los marcianos. No hay que llamar a los marcianos, pero es como que no había ningún problema propio. Son todos ajeno. Claro, sí, sí, sí. Por eso te digo, o sea, estaba la... La inflación. La inflación. Las encuestas, viste, que hay guerra de encuestas. Inseguridad. La inseguridad. El problema de la educación. El problema de las internas, ¿no? Que eso fluye, crece. Si hubiera una industria de internas, sería 100% de actividad. Sí, digamos, quizás los marcianos solucionen los problemas del país. Los políticos no lo están solucionando. Pareciera que no. Le agradecemos a Luis de Luca, ¿no? Sí, increíble trabajo que hizo Luis con los objetos voladores no identificados. Ahora se llama de otra manera, ¿viste? Porque no quieren estematizar a los marcianos. No, no, lo único que nos falta. Hasta el... Como dice que los marcianos no tienen sexo, ¿no? Como era... Ahí está, sí. Ahí está, es la guerra de las falacias. Luber, chunga. Hasta el próximo miércoles. Nuestro compromiso siempre con vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!